y hola que tal aquí estamos después de frustrarme tanto a la mierda por fin supe supe donde debes ir la laia de escorpión no tengo balas, tomas el cuchillo oye pues tengo una madre de drogas no? hay que ocuparla no puede servir muy bien son muy buenas las pinches drogas no hay caja pero ya seria todo de aquí no se vayan para allá aquí no hay que irse para allá si no es que hay que arreglarnos aquí, aquí es la llave de escorpión no tengo cuatro, no hicelas voy a caja con lo que es la llave de escorpión no hay que arreglarnos aquí si, qué hay que arreglarnos aquí si, no hay que arreglarnos aquí sin cela o no hay que arreglarla si, no hay que arreglararn si, no hay que arreglar ya que arreglar ¿Cómo me hago aquí con esa pinche madre? Cuatro balas a ver qué pedo A ver, no dudo que sirva, pero bueno Un huevo Queda con estas cosas Que pinche mierda Debo leer una puerta que tenga terminado Ah, no mami No mami Ahí estás ¿Cómo lo llevas? No mami No tengas miedo No tengas miedo Te pido de carne de perra Ah, ya vi Mátame, ok Mátame ¿Qué pasa, hijo mío? ¿No te queda munición? ¿Tú? ¿Que puedes dañarme? Oh, que se pende Oh, que se pende ¿Qué pedo? Ah, ok Entonces aquí La cambiamos Te encontraré y te mataré tarde o temprano Ya la hice pendejo y ya Ya se como por fin Esta es la que nos sirve Esta es la que nos sirve Una de las manos Exacto Una de las manos Ahora si, ven Ven Bueno, ahora si Ven Ahora si Estamos viendo entre nosotros ¿Quién es esta? ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¿Qué ha revuelto? Ok, pues ya vamos a salirnos Ah, por fin le doy la pizcopeta. A ver si llevamos por aquellos pendejos. A ver si cabrón, venga. Vamos, vamos, vamos. Mierda de aquí vengo. Ah, madre, ahora ya no me acuerdo cómo era. Ah, por acá. Qué mierda. Aquí vine. Ah, madre, ahora ya no me acuerdo cómo era. Esta es la caja del gusano. Ah, qué es esto. Ah, qué especiesa madre. Por aquí entonces nos regresamos y ya está ahí. No, qué mierda, no mames. Ahora no sé cómo regresarme. Ah, por acá. Ahí está. Hay que guardar la partida porque se pone cabrón. Ahí está. Espera un momento. Ok, ya. Un momento. Lo que me vine es caro. Laima es save her. Ay Flora. Ok, ya se guardó. Bueno, vámonos para abajo. Ah sí, mis perritas, vengan acá. Tengo cuatro. Me suponemos los últimos dos, ¿verdad? No, 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 no. Huevo, pendejo, muérete. Ah, sigues viviendo, cabrón. Ah, vamos. Ya, ok. Ven, papus, ven, ven, ven. Qué perro, eh. Te crees muy chingón, ¿verdad? Ay, cabrón. No es tu perro. No, vamos. A ver si agarramos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte, ya llevamos la escopeta, y en lo que se me va a dar la escopeta.